El círculo de la vida es que deberían los padres morir antes que los hijos y desafortunadamente a nosotros nos tocó la mala suerte de que nuestra hija de 20 años murió antes que nosotros. Su hija Darla Pérez de nacionalidad venezolana perdió la vida cuando iba de regreso a su casa de visitar a un amigo el 7 de junio del 2008, aunque sus padres no se enteraron hasta un día después. Mi esposo y yo estábamos de vacaciones celebrando nuestro aniversario en Adre Island y cuando estábamos ahí recibimos una llamada como a las 2 de la mañana e ignoramos la llamada porque no reconocemos el número de teléfono para nada. Entonces lo que sucedió fue que al próximo día volvió a sonar y volvió a sonar el teléfono de mi esposo y por fin decidimos levantar la llamada y era una state trooper diciéndonos de que nuestra hija había muerto anoche a causa de una señora que iba intoxicada. Suceso que dicen los ha marcado por el resto de sus vidas. Es bien doloroso, o sea, uno nunca se espera una noticia así como esa, ¿verdad? Es como algo, parte de uno, o sea, se ha ido para siempre y es bien difícil aceptarlo. Y debido a lo ocurrido con su segunda hija, comparten el mismo sentimiento con otros padres. Christy y su novio estaban de camino a casa del trabajo. Ellos iban a estacionarse para comprar algo de comer y un conductor ebrio manejando en el carril opuesto sin luces puestas golpeó el auto del novio de mi hija en su lado matándola al instante. Es por eso que Rodríguez conserva estos carros para crear conciencia y que no se vuelvan a repetir estos casos. Son muchas cosas que están pasando en el mundo que no se pueden controlar, pero esto sí lo podemos controlar. Es por eso que su organización visita escuelas y lleva los carros para que los jóvenes vean cómo podrían terminar si toman alcohol y manejan. Para los números que tenemos ahora reportados son para el año 2016 y para el 2016 hubo un total de 10,497 fatalidades, eso quiere decir muertes relacionadas a choques causados por conductores intoxicados a nivel nacional, lo que es un incremento de unas aproximadamente 200 personas más de lo que hubo para el 2015. El condado de Harris específicamente aquí en Texas es el que es líder en la nación. Por eso la organización Mother Against Drunk Driving pide a las personas planear antes de salir de sus casas y al ver estos carros que puedan entender las consecuencias. Es el detalle que muchas personas desconocen. Cuando uno ve el impacto que sufre un auto cuando es manejado a cierta velocidad, es horrible, quedan como una lata que uno destruye. Imagina el daño que sufre la persona que va dentro de ese carro. Y habla sobre los cargos que podrían enfrentar. Para la persona que maneja intoxicada y causa heridas de gravedad que limiten las capacidades de una persona o que pongan en riesgo de muerte la persona, puede recibir desde 2 hasta 10 años de prisión. Si la persona pierde la vida, recibe entonces desde 2 hasta un máximo de 20 años de prisión. Y es que ellos dicen que el mensaje es claro porque si piensa que va a tomar, no maneje. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!